, , . . , . . . , . , . . . Mira Jodígue, ven, ahí ya viene, ven ¿Cómo está mi gente? No se lo dije, no se lo dije yo Aquí llegó Mario Pérez porque yo soy el parrandaro, carajo Ay, yo soy el parrandaro Que vive de placeres Yo soy el parrandaro Que vive de placeres Si para eso trabajo yo, para romper las mujeres Si para eso trabajo yo, para romper las mujeres Sí señor Cumplo con mis deberes El arriendo, servicio y la tienda Cumplo con mis deberes, arriendo, servicio y tienda Como soy solterito, yo gozo en parrandas con hembras Como soy solterito, yo gozo en parrandas con hembras Ay, yo trabajo todos los días De sol a sol, me tengo que luchar Me alienta una cerveza fría Por eso vine a arrepentar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Vine a parrandear Voy a mujer Voy a mujer Yo vine a gozar Yo vine a bailar 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 Ay, yo cargo mis billetes Y no me faltan las hebras Ay, yo cargo mis billetes Y no me faltan las hebras Ay, parrandeo con amigos sabrosos Con los whisky y cerveza Ay, parrandeo con amigos sabrosos Con los whisky y cerveza Yo nunca he tenido días fijos Para ser un buen parrandón Si me soy una hembra sabrosa Yo me voy de vacío Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Vine a disfrutar Vine a gozar Ay, yo vine a bailar Vine a disfrutar Yo vine a bailar Vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Vine a mojerear Yo vine a gozar Vine a parrandear Vaya Vaya Vine a gozar Vine a bailar 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 Vine a bailar